Era tanto mi dolor que no podía y solo me salían lágrimas, pero ni eso podía porque me pasaban lágrimas por el lado que me dolía y era peor. Mi nombre es Isabel Salazar, tengo 59 años y vengo de un pueblito al norte de Dallas. Hace 15 años empecé como con un dolor de muelas y yo decía, pues es un dolor raro porque otras veces me han dolido, pero yo ya sé cómo duelen y este era raro y pues nunca supe, fui al dentista y dijo, vos les duele sí porque tiene una como una craqueada hasta la raíz. Me quitó las muelas y seguía el dolor y ahí empecé a sufrir y hasta que mi médico familiar me dijo lo que era y ya me dio medicamento y ahí ya se suavizó un poco. Y empezamos a ver, yo busqué mucho en la internet hasta que encontré al doctor y yo vi muchas personas que sufrían de lo mismo y yo dije, vaya, no soy la única, pero yo pensaba que era la única, que era eso, yo nunca sabía que tuviera alguien eso. Y como que lo ven a uno completito y dicen, no, no le duele nada, pero sí, solo uno que lo siente. En Estados Unidos no me decidí porque me dijeron que, aparte de la cirugía muy costosa, era de que no había otra solución más que cortarme el nervio y con cortar el nervio se iba a perder todo el lado izquierdo y eso fue lo que yo no quería, no quería quedar ahora sí que inválida. Y entonces yo hablé por teléfono con el doctor y me dijo, no, eso no debe de ser así. Y ya empezamos a hablar con él y me animó mucho y por eso no lo intenté allá, la verdad no lo intenté y estaba esperando venir con él. Yo no aguanto ese dolor cada vez, después de haber perdido los dientes de todo el lado izquierdo y ahora no puedo hacerme ningún trabajo dental porque tengo miedo que me moleste el nervio, pero ya como que ya dijimos, ya fue suficiente. Es un paciente joven, sana, sin comorbilidades graves, con contacto simple y es candidata ideal a la descompresión mini invasiva. ¿Cómo describe el dolor? ¿Qué siente? Ay, horrible doctor, es como choques eléctricos. Cuando me da el aire, cuando como, no puedo abrir la boca, no puedo masticar, ni tomar la medicina, sufro mucho para hacerlo. Siempre decían, eso es cosa psicológica, eso no existe. Y yo les decía, pero ¿por qué siento eso? No, eso es cosa suya. Y fui con una neuróloga y ella me empezó a dar medicamento. Ella sabía de eso. Me empezó a dar medicamento, pero no sabía dónde, quién me podía hacer la cirugía. Entonces, sufrí todo ese tiempo y me la pasé con pastillas. Me siento bien, todavía un poco adormecida, pero me siento bien ya, este, sabiendo que ya no voy a tener más ese dolor, que es horrible, la verdad que sí. Pues que no se desanimen, que siempre hay esperanzas, aquí está el doctor y pues siempre se pasa uno la vida pensando a dónde voy y nunca encuentra uno a dónde ir, pero el doctor aquí está para cuando uno necesite.